Variados y principalmente baratos. Esos son los celulares chinos que llegaron al país desde hace 10 años para competir con los grandes. Su gran despliegue fue en 2008 con aplicaciones como la televisión en el celular y la doble o hasta la triple SIM card en un solo equipo. La penetración en el mercado de los celulares chinos los últimos dos años ha sido exponencial. Cada vez hay más celulares chinos, la gente los va conociendo, cada vez la fabricación de estos celulares va mejorando. Si bien es cierto que los celulares chinos compiten en tecnología y aplicaciones, su mayor ventaja es el precio. Por ejemplo, un smartphone con teclado puede costar en promedio unos 27 mil pesos, la mitad e incluso tres veces menos de lo que cuesta uno de marca tradicional. El costo de la mano de obra es muy bajo. También entiendo que los fabricantes o estas marcas locales que fabrican en China tienen menos costos operativos también y por lo tanto todos esos ahorros lo pueden traspasar al final del día al valor del teléfono. Y aunque el 90% de los celulares del mundo pasan por una fábrica asiática o contienen partes chinas, las marcas de ese país solo alcanzan un 40% de penetración en el mercado chileno. Víctor tiene un smartphone chino hace dos años y asegura que si tuviera que cambiarlo, lo haría por otra marca de ese mismo país. Principalmente por el costo de beneficio, o sea, siguen estando a buen precio y la tecnología de estos celulares se acerca mucho a las tecnologías de punta, como un usuario normal. Quizás algunas otras aplicaciones más sofisticadas, uno tendría que pensar otro tipo de celular, pero el chino ningún problema. Poco a poco los celulares del gigante asiático van adquiriendo lo que les faltaba, ser reconocidos por su calidad, con aplicaciones no necesariamente novedosas, pero sí las suficientes para los clientes. Aunque la verdadera ventaja de estos móviles está en los bajos precios. Marcela Gómez, CNN Chile.